Dios es noticia, informa. El Santuario de la Preciosa Sangre de Cristo en la Parroquia de Santa Ana, Salmi Milulco, celebró su fiesta el pasado viernes 25 de marzo, cuarto viernes de cuaresma, iniciando con las tradicionales mañanitas y respetando las medidas de sanidad. Adornar, hoy por ser su aniversario, te venimos a cantar. Peregrinos de diversos lados y fieles de la comunidad acudieron al Santuario para pedir y sobre todo agradecer algún milagro. Gracias a todos nuestros hermanos que nos visitan. Que Dios les bendiga, como decían los padres de Cristo, la Preciosa Sangre de Cristo, nos perdone y nos haga hermanos y verdaderamente formemos esa Iglesia de Dios. La misa en honor a la Preciosa Sangre de Cristo fue presidida por el Padre César, originario de esta comunidad y concelebrada por varios sacerdotes del decanato. Venimos nosotros a decirle tantas cosas que hay en nuestro corazón, alegrías, tristezas, esperanzas, dudas, sueños, temores, tantas y tantas cosas. Hoy se las venimos a presentar a la Preciosa Sangre de Cristo. La homilía estuvo a cargo del Padre Margarito, quien mencionó que en este tiempo de cuaresma se nos invita a intensificar nuestra oración, realizar prácticas de piedad y reconocernos hijos de Dios. Gracias a Dios que después de dos años nos da la oportunidad de reunirnos en este lugar, en este santuario dedicado a la Preciosa Sangre de Cristo. Nos encontramos en el contexto de la cuaresma, un tiempo especial de gracia, un tiempo que Dios nos regala para que cada uno de nosotros se detenga a reflexionar, a repensar la vida delante de Dios. Nos llaman a una conversión de vida, a replantearnos la vida de cómo la estamos viviendo delante de Dios. Es tan hermoso ver ahora a las multitudes que vienen desde distintos lugares llenos de fe. La imagen de la Preciosa Sangre de Cristo fue traída de Viena, Austria, en el año de 1844, y en 1944, Monseñor Pedro Vera Isuria concede a la parroquia elevarla a la dignidad de santuario. ¡Gracias! ¡Gracias!